Ya, chico, yo voy hacia ahora, uno aburrido y en la escuela dando clases. Esta profesora... Mira, ve. ¿Qué loca, negra? ¿Qué loca, blanca? Aquí aburrida de tantas malditas clases quedan en la escuela. Ay, loca, pero tú no sabes, a mí me tienen ya jalta con la pedaza, loca. Oye, ¿qué me ha ido? Yo hago de mención en la madre, loca, pero mira, te voy a proponer algo. Vamos a quitarle el cubo, la papita loca. Vamos de eso que yo vivo en la escuela. ¿Qué? Nada, como me pasa la papita. Si te puede si le dices algo, que te pago a galletas. Pues yo, yo no voy a decir nada. Tú, yo te lo dije, que esto no es nada loca. ¿Y qué, qué loca, que ya se lo quitamos? ¿Y qué? ¿Cómo se toma lo cojo? Yo te dije, negra, que eso es lo que yo vivo en la escuela, dime, vámonos. El psicópata que se murió, ¿qué es? El primo me dijo antes. Mierda, tú estás relajando conmigo, si topa, tú no relajas gigante, púchalo. Tiene un menor al aire y tiene dos balones, justamente somos dolos. Sí, está todo somos dolos, pero vete, dale el cotón, que yo lo dueño, se lo quito. Loco, pero llévate de mí, compadre. Y que lo que es Pedro, Juan, porque tú me tienes asustado. ¿Quién, Juan? Mierda, yo pensé que era el primo mío, loco. Tú me asustaste, ya que yo iba a contar la mamá, mía, ya. ¡Loco! ¡Ah, no! Espérate, volvemos ahora. ¿Y cómo se va a quedar a mí? Mierda, loco. ¿Qué es el cotón? Tiene un buen día ahí que estoy hablando, dale, ve. ¿Pu está todo menor, adiós? Pues chamaquita siempre con su tiguerazo y su baño. ¿Pu está todo, jevito? Ya te usas, loco, no, ahora. Mierda, loco, déjame ir a llevar la menor mía, que es lo que es que ella está haciendo. Le tengo dos balones de gantes, ¿le? ¿Pu es que ella va a colocar que vamos a chupar pilas, joder? Mierda, loco, yo te llamo ahora, mi amor. Eso seguro fue que se me ha quedado en el colmado. Llego el payado, ¿eh? El día, a mí fue por arte de magia, loco, que se perdían esos balones, pues yo me paré aquí y se fueron. Déjame encontrar y me irte antes de que ella venga para decirle que no me agarre de uno. Blanqui, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada más pude agarrar un balón. Loca, para no ser asomada como tú eres, loca. Bueno, yo nada más llegué a agarrar de uno. Loca, yo te cuyo, yo me voy para mi casa. No, es mentira, que esto va a llenar conmigo. Toma, mira. Es que a mí no me ha gustado el relajo, a mí no me relajes. No, casi no. ¿Qué te pasó? Vamos a... Vamos a hacer la vuelta de nuevo. De esos que yo vivo en la escuela, a mí loca. Una cosilla así, mira, loca, vamos a hacer la vuelta. Aquí hay un ganchito, loca. Y él siempre para durmiendo, cada vez. De durmiendo, ¿qué está? Oye, si viene alguien, yo tengo señas. No, que eso me va a pagar su la barbita ahora, que viene a buscarlo. Ahí está los 100 pesos. Ya le debo la barbita, se lo voy a pagar. Déjame esperarlo aquí. A los que vienen, voy a hacer un sueño aquí, como yo siempre lo hago. Blanca, mira, ese es el tipo. Está durmiendo, ahora que tú tienes que aprovechar. La que hay, pero el guapo está todo. verá el guapo está todo. La que hay, mira, estoy durmiendo. Oye hermanito. Mi hermano, ¿qué es lo que tú dices? Mi hermano, ¿qué es lo que tú dices? Mi hermano, ¿qué es lo que tú dices? Pero si tú me dijiste a mi ayer, dime. Tranquilo, yo voy a salir de usted ya. Ven, tengo con la hija mía que necesito comprarle algo a ella. Mire, cállese, yo le voy a pagar a su cuarto. ¿Cómo que me cállese, hermanito? Ajá, dime, mira, mira, mire ahora. Espérate. Ajá, espérate. Yo no tenía los cuatro. Espérate, sí, esa muela, ¿qué es lo que tú me dices con esa muela? ¿Sabes qué, hermanito? Te voy a dar hasta mañana, oíste. Papi está ahí. Mi hija mía, ¿qué me importa? Porque no fue su papá y de repente fue usted. Adiós, carajo, pero usted está loco, hermanito. No, no, eso no es así, pero ¿cuándo? Ven mañana, loco, pero... Papi está ahí, loco. Te voy a dar hasta mañana, oíste, hermanito. Yo te lo voy a dar mañana. Mira con qué quedo, con la hija mía. Y sé más responsable, coñazo, yo. Está loco, eh. Papi, papi, no, es un borracho que anda ahí vuelto a loco, eh. Ay, Dios mío, ¿quién me robó los cuartos a mí? Pues yo tenía los cuartos. Papi, no, es un borracho que anda siempre borracho. Oye, negra, oye que lo que le quiten es los cien. Es verdad que ese tipo es un doy milón. Y a la loca, ¿cómo le vamos a hacer? Tú treinta y yo sete. No, 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 así no. Mira, ¿qué vamos a hacer? Tú cuarenta y yo cincuenta. No, no, no. Mi tímite. Ok, mi tímite. Aquí. La loca, ¿cómo tú puedes hacer eso? Usted dejó amistad y amistad, yo me abro de esa amistad. Hay una loca, esta tipa es... ¿Cómo va de esa? la negra cree que yo soy paloma quería darme 40 y cogí los otros para ella yo no soy paloma, yo cogí la amistad mía con los güeyes de ellos para ir para la escuela yo no soy paloma